Esta mañana la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dejó sin efecto la resolución que impedía investigar al presidente Pedro Castillo por tráfico de influencias. Vamos a leer dos tweets que han publicado precisamente el Ministerio Público. Dice así, la fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición número uno del 4 de enero del 2022, que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato. Leemos entonces el siguiente. Asimismo, iniciar los actos de investigación preliminar al mandatario por el presunto delito contra la Administración Pública, tráfico de influencias. Objeto de la investigación, intervención a la compra de biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. ¡Gracias!